Que tú vienes a buscarme Y acaricias mi cabello cuando duermo Que jugamos cuando hacemos mis tareas Y me miras con ternura todo el tiempo Mis latidos se aceleran Pero ya no quiero llorar Solo espero ese día Cuando llegue mi mamá Te siento cerca Ven a salvarme Y cuando llegue ese día Serás la dueña de mi vida ¡Bravo! Gracias Muchas gracias Ahora quiero pedir Un gran aplauso para mi amigo Santi Que con mucho amor y esfuerzo Les quiero dedicar esta canción Vamos Santi Es tu oportunidad Cántalo Ya les dije que yo no hice nada Ya no quiero ser la voz principal de la banda Quiero que seamos un grupo ¡Gracias! 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 Perlas Chayay Ya me voy Ya me estoy yendo Perlas Chayay Ciertas malas voluntades Perlas Chayay Hacen que yo me retire Perlas Chayay ¡Gracias! 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 Perlas Chayay ¡Gracias! Perlas Chayay ¡Gracias! Perlas Chayay Estos niños son todo un éxito Estos niños son todo un éxito No necesitamos para nada a la chita de León Es lo que te he dicho todo el tiempo Pero tú dale que dale como un buen viejo decrépito necio que eres Mira vieja estúpida, mejor cállate Si no quieres que te aviente los dientes aquí enfrente de todo el mundo con una cachetada Estoy coordinando una entrevista para Elisa Sería importante que estemos los dos presentes Claro que sí, querida Esa tal Mariela va a terminar contida Igual que Lucina Pasátenlo por seguro ¡Anita Bonita! Ahora ya no puedo tocar la puerta de tu casa pero te puedo ver aquí en la calle Claro, ya no te atreves a tocar porque seguro que tienes miedo de León, ¿cierto? Ay Anita, yo prefiero no hablar de ese temita Más bien me gustaría que hablemos sobre nosotros ¿Nosotros? Petronilo, no hay ningún nosotros Ay, pero Anita ¿Qué no te acuerdas de lo que te dije la otra vez? Yo te amo de verdad, Anita Es más, te lo puedo mostrar cantando Para que veas que el Bobby ese Bobo como se llame no es el único que canta Yo no solamente canto Sino también encanto Si tú me preguntas Por la más bonita La respuesta es fácil Su nombre es Anita Anita, bonita Pasa por el pueblo con esa carita Con esa sonrisa hace que me derrita Yo me quedo zombie Porque ella me hipnotiza Me tienes como loco, loquito, chiquita, bonita Anita, bonita Ven, entra en mi vida Por favor Aquí te espero Para estar juntitos los dos Anita, bonita Ven, mira Dentro de mi corazón Solo por ti hace pom, pom, pom ¿Qué pasa, Anita? ¿Te has quedado muda de la impresión? Petronilo Muy bonita tu canción, ¿ya? Pero, pero ya me tengo que ir No, 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 pero Anita, espera Si yo te estoy diciendo que te amo con todo el corazón Y la verdad Yo no soporto verte con el Bobby ese Él no es como nosotros, Anita Él es un limeñito monce Petronilo, te lo voy a decir bien claro ¿Ya? Para que te entre bien, bien en la cabeza Yo nunca voy a sentir nada por ti Tú no eres una buena persona Siempre le echas la culpa a los demás A Adán, a Ágata, al alcalde Nunca te haces cargo de tus acciones Pero Anita, Anita, no me juzgues Por favor, todos menos tú, por favor Lo siento, yo no te quiero escuchar más Me tengo que ir No, pero Anita, ¿qué te pasa? Anita, por favor Date cuenta que mi amor por ti es real Puro y sincero No como el de Bobby, de Benito No, ellos no te aman de verdad No, el mío sí es un amor real Anita, por favor, escúchame, por favor ¡Pero Daniel! ¡Cuánta vieja, desgraciado! ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir cantando? Y hace muchas horas Hay que cantar la última canción Elisa, voy a decirle al público Gracias a este público tan maravilloso ¿Qué otra canción les gustaría escuchar? A mí me encantaría cantar con ustedes, chicos ¿Qué dicen? ¡Miren, león! ¡Es el león de la lumbia! ¡No lo puedo creer! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el león de la lumbia! ¡León! 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 ¿Qué p---- está haciendo aquí el estúpido de un león? Maldito desgraciado ¿Qué dicen, chicos? ¿Les gustaría cantar juntos? Dígame ¿O es que acaso Adán Cruces Les ha prohibido hacerlo? Vamos pequeños Es el momento De que se libere Dígale a todos La clase de persona Que es Adán Cruces Vamos chicos Esta es la oportunidad Que tenemos Para que todo el mundo Sepa quién es realmente Adán Cruces No tengan miedo Yo voy a estar con ustedes ¿Qué hace ese payaso Allá arriba? ¿No ves que el público Está fascinado con León? Si lo sacas de ahí Se te va a ir encima Yo no voy a querer En su juego, Agatha No vas a conseguir Nada gritando estúpido El público Tiene que vernos a nosotros Como los buenos de la historia ¿Entiendes? ¿O no entiendes? Vamos niños Es el momento para hablar Les prometo que no les va a pasar Absolutamente nada Dígale a todos Todo lo que les ha hecho Adán Cruces Y Agatha Castro Bueno La verdad es que El señor Adán No Santi Recuerda lo que nos dijo El señor Adán ayer Ustedes me vuelven a desobedecer a mí Y les juro que sí Van a ver a Guillermina Pero en el cementerio Vamos chicos Si hablan Van a poder estar juntos Con Guillermina Anita Bobby Lucecita Con todos los que lo quieren Cúrame que estarás Siempre a mi lado Cúrame Cúrame Qué bonito es Amarte Qué bonito es